Mujer, sal de arena, aunque te desnuda apenas Puedo ver tu caminar, tus pisadas se las bebe el mar Tu silueta me la oculta, la ola que se rompe Con el fuego que encendimos al bailar Dime dónde vas cuando sale la luna Dime dónde estás, dame esa fortuna Dime dónde vas cuando sale la luna Dime dónde estás, dame esa fortuna Te cantaré, te bailaré, te abrazaré, te besaré Si el mar no te cuenta lo que siento por ti y te aleja Que otra cosa puedo hacer, recortar figuras de papel No te escondas, ven y dime No te escondas, ven y dime Que no te escondas, ven y dime Todo lo que tú sientes Cuando bailas en la playa, dime, ven Dime dónde vas cuando sale la luna Dime dónde vas cuando sale la luna Dime dónde vas cuando sale la luna Dime dónde estás, dame esa fortuna Te cantaré, te bailaré, te abrazaré, te besaré, te cubriré, te miraré, te cantaré, te bailaré. Dime dónde vas cuando sale la luna, dime dónde estás, dame esa fortuna. Dime dónde vas cuando sale la luna, dime dónde estás, dame esa fortuna. Gracias, muchas gracias.